Muy bien, son las 9, hora del centro, muy buenos días, este es XA1LM, Estación Oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, los saluda José Levi, XA1J desde Colima, para llevarles el boletín de la Federación, se transmite en 7082, tenemos retransmisiones por el sistema IRLP, y por live, Facebook, Radio Aficionados XC, transmisión Tania, y boletín dominical, transmisión diferida, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima, También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, de Tijuana, el KBC, los miércoles a las 17 horas, tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidoras del club, También eres reflector de IRLP 9730, canal 6, colega de Radio Aficionado Mexicano, confirma tus contactos en forma directa, si así te conviene, por el muro o por el sistema LOTU, La correspondencia a favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000, El correo del presidente, tomen nota, guárdenlo, es el siguiente, xerocierrabaydelta, arroba fmre.mx, Les recuerdo la página de internet de la federación, htps2.fmre.mx, Amigos, respecto al muro, respecto al muro de la federación, nos informa su responsable, Lalo Gutiérrez, que en esta semana, no hubo correspondencia, en el apartado postal, el responsable autorizado, para recoger, llevar correspondencia, ante el servicio postal mexicano, en el apartado 907, El correo electrónico, qslmureau, arroba fmre.mx, Nos solicitan a Lalo Gutiérrez, recordarles que existe un reglamento del buro, que conviene conocer, y que se encuentra en la página de la federación, Vamos ahora al editorial, que nos envía nuestro presidente David Sagún, XO1 Sierra Bay Delta. Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general. Aprovechemos al máximo, aprovechemos al máximo, todas las bandas y modos de transmisión disponibles en nuestro pasatiempo. Recordemos que la curiosidad y la experimentación, es una condición natural en la radioafición. Como entusiastas de esta afición, tenemos la oportunidad de explorar un amplio abanico de bandas de frecuencia y tecnologías, y obtener una experiencia enriquecedora y emocionante. Cada banda y cada modo de transmisión, nos ofrece un mundo único por descubrir. Desde las bandas de HF, donde podemos experimentar la propagación de las ondas radioeléctricas, y conectar con radioaficionados en distintos continentes, hasta las bandas de DHF y UHF, que nos brindan la comunicación a distancia, a poca distancia, y la posibilidad de establecer comunicaciones locales y satelitales, además de participar en concursos y eventos. No podemos olvidar las más inexploradas bandas de microondas, donde los desafíos trínicos nos esperan, y la tecnología nos sorprenderá con sus capacidades. Una pausa. Al aventurarnos en todas estas bandas y modos de transmisión, ampliamos nuestra experiencia, y enriquecemos nuestras conexiones con otros radioaficionados de todo el mundo. Podemos compartir conocimientos, aprender de las experiencias de otros, y establecer amistades duraderas. La radioafición es una comunidad global unida por nuestra pasión común, y al trabajar todas las posibilidades que nos ofrece, fortalecemos aún más esos lazos. A todos los radioaficionados mexicanos, tanto afiliados como no afiliados a la Federación, los invito a aprovechar el servicio del QSL Euro disponible para todos nosotros. Este servicio nos permite intercambiar tarjetas QSL de manera eficiente y económica, fortaleciendo nuestra red de contactos y preservando los recuerdos de nuestras comunicaciones. No importa si eres novato o veterano en la radioafición, la QSL y el QSL Euro es una valiosa herramienta para enriquecer nuestra experiencia y conectar con otros entusiastas. Aprovechemos este recurso y compartamos nuestras tarjetas de QSL con la comunidad radioaficionada mexicana. Colegas radioaficionados, no olviden renovar su afiliación a la Federación. La cuota anual sigue siendo de 500 pesos para radioaficionados y 400 para aspirantes y radioescuchas. Lo pueden hacer fácilmente a través de Paypal o en la cuenta bancaria, que en un momento se los voy a conocer. Por la Pantina Humanidad, 73 de David Zaguna, quizá no cierra más, Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Vamos ahora a informarles para tener comunicación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, basta echar un telefonazo al licenciado Pedro Colín, que es el director de concesiones para uso privado. Su teléfono es 55-5015-4184. O bien con el ingeniero Alejandro Aldama, que es el subdirector. El teléfono es 55-5015-4328. Amigos, no olviden tener muy en cuenta el punto 5.3 de la concesión. Durante la vigencia de la concesión de espectro radioeléctrico, el concesionero deberá entregar un reporte que contenga la información técnica de operación, el distintivo de llamada, tipo de estación, ya sea fija, móvil o portátil, marca y modelo de equipo a utilizar, el radio, la antena, bandas de frecuencia de operación, coordenadas geográficas, dadas en grados, minutos y segundos en el sistema decimal. Los invitamos para que entren a la página web de la Federación. Ahí se encuentra la más completa información sobre los requisitos para solicitar el título de concesión ante el IFT. ¿Qué hacer en caso de que se retrase la respuesta? ¿A dónde dirigirnos? ¿Con quién? Etcétera, etcétera. Vamos ahora con el proceso de afiliación a la Federación. La página es https2.2 diagonal fmre.mx y en la liga afiliación encontrarán toda la información de cómo afiliarse o renovar la afiliación. El correo es afiliación arroba fmre.mx Pero sí, en caso de que desaparezca ese spam, el correo, mándale un correo al presidente y quizá nos cierra mydelta arroba fmre.mx La cuenta bancaria está en el banco HSMC. El número es 6538465225 El número de tarjeta cuatro grupos de cuatro 42131661 5211 0122 A nombre de Eduardo Gutiérrez Tesorero de la Federación. Señores presidentes estatales, en otro tema, seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que tu asociación marche al 100%. Colegas radioaficionados mexicanos, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión. Solicita la renovación o el nuevo título de concesión. Confirma tus contactos en forma directa o por el buro. Aquí termina la primera parte del boletín, atentamente por la pata y la humanidad. David Chagún, que quizá nos cierra, Mike Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada el 10 de enero de 1932. Durante este año, durante 2023, celebramos el 91 aniversario. Vamos a la sección de cambios o nuevos distintivos de llamada. Nuestro buen amigo y colega, Javier Guerrero de Guadalajara, nos informa que con fecha 1 de junio, hace poco, muy poco, hace 3 días, el instituto le autorizó cambio de distintivos de llamada a XC1 Golf Tango. Magnífico, Javier, repito, Javier Guerrero de Guadalajara, cambió a XC1 Golf Tango. Estimado colega, si el IFT te ha asignado o tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada, por favor, infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Son las 9.12 horas del centro. Llegamos a la sección de nuestros amigos. Una pausa. Segundo ejercicio del experimento científico tecnológico. A radioaficionados interesados en participar en el ejercicio de observación en fonía IFT-8. Como es de tu conocimiento, amigo, a partir del 1 de mayo, comenzó el segundo ejercicio del experimento científico tecnológico para analizar los efectos del clima espacial y sus fenómenos derivados del actual ciclo 25. Hasta el momento han contestado el cuestionario 24 radioexperimentadores. De los 4, 21 son del sexo masculino, 3 son damas. Por estados, Puebla tiene 4 participantes. Un nuevo león y Colima, 3 cada estado. El estado de México, Jalisco y Tabasco, 2 por cada estado. Hidalgo, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Yucatán, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, con 1 por cada estado. En total son 14. Nos faltan 18. Si aún estás interesado en participar, el registro de estaciones continúa activo hasta el 10 de junio. Todavía hay 6 días. La dirección es la siguiente. Vamos a ver si me entienden. Lo voy a decir primero. El recorrido en inglés. Y después se los doy letra por letra. Short, URL, Voto AT, Voto Quilolima, Voto Tango, Unión 8. A ver. Short, Sierra, Hotel, Oscar, Radio, Tango, luego, Unión Radio Lima, punto, alfa, tango, diagonal, y lo minúscula, Lima, tango, unión, mayúscula, ocho. A los que ya se registraron, les solicitamos continuar su actividad de manera natural y en breve recibirán al correo electrónico que registraron, la dirección web y las indicaciones para compartir sus blogs, de FT8. Mientras tanto, en fornia, nos contactaremos con las estaciones control de 40 y 80 metros para establecer la dinámica para el manejo de la información en coordinación con la Red Nacional de Emergencia. Agradecemos su interés y colaboración atentamente el grupo académico por el pon técnico, el doctor Mario Alberto Mendoza, por la UNAM, el maestro Rafael Prieto y el doctor Alejandro Padrón, por el CIMB Staff, la doctora Giselle Galván, por la Universidad de Colima, el doctor Omar Álvarez, por la Universidad Complutense de Madrid, España, el doctor Miguel Herreraiz, el doctor Miguel Herreraiz, por la Universidad de Cádiz de Vida en España, el doctor Carlos Mascareñas, por la Federación Mexicana de Herreraiz Experimentadores Gonzalo López Jara, por la Red Nacional de Emergencia, el doctor Cian Aguirre Sabuera. Les recuerdo, esto es información del segundo ejercicio del experimento científico tecnológico. Los invito para utilizar los sistemas de MR, son cuatro, Wattmeister, de MR Plus, FWRIT de MR, y Tango Golf India Foxtrot Network. Las tenemos en la Federación, otra opción para escuchar el boletín, es a través de Facebook, son dos, Facebook Radio Aficionados, es transmisión simultánea, y boletín dominical, es una retransmisión que se hace, unos minutos después de terminada la lectura del boletín. Nos informa Hiram Álvarez, que es el responsable de esto, que hasta ayer por la tarde, iban 85 reproducciones, en Radio Aficionados XC, y en Boletín Dominical, de 152, que hacen un total, de 437 reproducciones en estos dos muros. ¡Excelente! Amigos, vamos a transmitir en Sota, y el Potra. Y el Potra. Potra, es subir a cualquier elevación, desde volcanes, hay volcanes que se pueden escalar, con cierta facilidad, como el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima, cerros, montañas, y el Potra, es acudir a parques, desde parques internacionales, parques nacionales, como en el Popocatépetl, de listas Siguat, de parques regionales, estatales, y locales. Amigos, y colegas, si vas a salir de Sota o Potra, por favor, avísanos para darlo a conocer, en el Boletín, de la Federación. Les recuerdo, que Patria Moedano, de Puebla, es la responsable, la que maneja, Mujeres Radio, Junetes, Sierra Whiskey Lima, en donde son bienvenidas, todas las damas operadoras, solteras, se les conoce, como Yankee Lima, casadas, se les conoce, como X, Yankee Lima, X-Ray, Yankee Lima, las reuniones, son virtuales, por, Meet. Les recuerdo, también, utilizar el clúster mexicano, para, mexicanos, si ya lo has utilizado, por favor, repórtalo, para nosotros, darlo, a conocer. ¿Alguna duda? Un correo, a joyx2, proviembre, arroba, fmre.mx, y xc2bravo, arroba, ablook, punto, com. Una pausa, y vamos a las estadísticas del boletín. A nuestro boletín anterior, el número 22, se reportaron, 108 estaciones, bajó, bajó bastante, de la zona 1, 28, de la zona 2, 30, aún con el apoyo, de Tijuana, Mexical, Ensenada, y San Diego, en IRLP, de 16, de la zona 3, 7, extranjera, no hubo, radioescuchas 2, sistema digital, 16, boletín tecnológico, aplicación, 0, 25, en IRLP, lo se hizo por el nodo experimental 0077, con 20 nodos iniciales. Las condiciones regulares, como ya llevamos varias semanas, en HF, les repito, los datos, de la transmisión, por Facebook, Radioafricerados, XC 85, boletín dominical, 352, total, 437, las estadísticas, de la página web, y boletines, ahora, subió, me da gusto, dar esta información, para 222 visitas, en la semana, un promedio, de 31.7, 22% más, que la semana pasada, te invitamos, a visitar, nuestra página, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, FMR, punto, MX, también, les recuerdo, solicitar, los diplomas, que otorga, la federación, el México, América, UAX, 6Z6, y el 6Z6, en 5 bandas, 10 bandas, 12 bandas, así como, el diploma, teca, que se instituyó, en mayo, de 1962, con la idea, de que fuera, en una sola ocasión, pero, en mayo, de 1963, al año, el consejo directivo, de la liga mexicana, de radio, experimentadores, aprobó, que fuera, un diploma, permanente, en la versión, en la versión, escrita, de este boletín, les, les vamos a conocer, cómo es, el diploma, azteca, en esta ocasión, se imprimió, el diploma, azteca, de 25, de 25 años, el original, a propósito, hay una, bueno, me avisaron, me avisó un colega, que va, su, su radio club, y su asociación, va a solicitar, el diploma, azteca, para él, es importante, que se entienda, y atienda, que este diploma, no se otorga, solamente, por tener, 25, o más años, de antigüedad, sino, por la actividad, desarrollada, después de 25, años, existe, el azteca, de oro, por 50, el azteca, de diamante, por 60, el azteca, de platino, 70, y el azteca, de brillante, 75, años, que solamente, lo ha obtenido, un colega, que ya es, ya resilenciosa, vamos a la sección, los mexicanos, en el TX, como cada año, desde hace, 18 años, se los vamos a conocer, espero, espero, lo que más, 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 más me interesa, espero, que les interese, a propósito, hoy, vamos a conocer, el BCC, en 6 metros, son los grits, se inicia, con 100 grits, y va aumentando, lo encabeza, Jorge Ríos, XC2, XC2, con 1000, Rafael Ortiz, XC2, Oscar Radio, 918, Javier Camarena, XC2, Charlie, Quebec, 705, Anteprepe, Antonio César, XC2, Jackie, Wicy Hotel, con 676, Ramón Santoyo, XC1, kilo, kilo, 584, Martín, Emilio, XC2, May Lima, 550, Héctor García, XC2, kilo, 549, Omar Álvarez, XC2, Alfa Oscar, 500, Alejandro, XC2, Fox, Alfa Sierra, 497, XC1, Juliet José Levi, 394, XC1, Lima, Alberto González, 335, Roman Flores, XC2, Delta, 250, J. Jesús López, XC2, Noviembre, 231, XC2, Whisky, 226, Rafael Rocha, XC1, Hotel, 163, Joaquín Solana, XC1, Radio, 157, Julián Salas, de Chihuahua, XC2, Juliet Sierra, 150, 150, 157, 157, Con 130, Mariano Calderón, XC1, Radio, Bravo, Victor, David Maciel, XC3, XC3, de Chiapas, de Sinaloa, de Sinaloa, el único de Sinaloa, el Dr. Jorge Tomás, XC2, Julietango, 130, de Puebla, Ricardo Orozco, XC1, Yankee, 128, de Jalisco, de Quisera, Cónsul, Unión, 107, de Aguascalientes, XC2, Alfa, Unión, 104, de Querétaro, Quisano, ECO, ECO, 102, ECO, 100, de Aguascalientes, XC2, Alfa, Tango, y de La Paz, Baja California, XC2, Tango, Tango. En la versión escrita del boletín, les acompañamos cómo era el diploma en el año 1998, porque ahora a la ARRL le ha dado por variar el diseño de los diplomas. Vamos ahora a las expediciones, está muy activo, Central Kiribati, que es la más difícil, Tango 31, Tango, Tango, de 160 a 10 metros, Telegrafía, Bando lateral FT8, del 1 al 12 de junio, ayer por la tarde, estuvo entrando bastante bien el FT8, Laxua, TIP, La Caribe, del 6 al 18 de junio, Vector Unión 7, Whisky, Telegrafía, Bando lateral FT8, Céfasis, en 6 metros, y la pequeña isla de Ducy, Vector Papa 6, Alfa, del 10 al 24 de junio, de 160 a 6 metros, Telegrafía, FT8, en Fox, Diagonal Hotel, del 10 al 24 de junio, como, como se los mencioné, Amigos, el boletín termina, recuerden confirmar sus contactos, en forma directa, por el sistema Loto, por el buro, los invito cordialmente, para que nos acompañen, la próxima semana, que pasen un domingo tranquilo, en compañía de su familia, buenos días, cuídense mucho, hasta el próximo domingo, para la toma de reportes, en Irleté, Omar Álvarez, XC1, Alfa Óscar, adelante Omar, para la toma de reportes, en 40 metros, hoy, tuvo un compromiso, Andrés, XC1, Sierra, o el whisky, yo les pregunto, si hay alguien de frecuencia, y y y y y, aquí hay alguien que no hay, y y y xC1, y y y y y y y, y y y y,